Bueno, la realidad es que hoy es el segundo día de protesta aquí en la Universidad Autónoma debido al apresamiento y si se puede decir como nosotros hemos denominado el secuestro del presidente de la FED. El secuestro no, le hemos llamado un secuestro por la manera, por la manera en que se efectuó el mismo. Agentes actuantes de la DNCD cuando el caso no es de la ley de droga ni de lavado de activos no había un fiscal ni había una orden de arresto. Entonces eso es lo que nos hace pensar que ciertamente hay un plan contra el presidente de la FED y de ocupar de que el PLD a través de inhabilitar al presidente de la FED que el PLD a través de su grupo estudiantil aquí ocupe la Federación de Estudiantes lo que nosotros no vamos a permitir porque nosotros ganamos un proceso a buena lista y nosotros entendemos que al presidente de la FED se le deben de garantizar el proceso no debe de ser un juicio político ni tampoco podemos permitir que ningún grupo político ande detrás de meter ningún ciudadano dominicano tras las rejas solamente por intereses políticos. ¿Hasta cuándo se mantendrá la protesta? Nosotros nos vamos a mantener en protesta hasta que el Ministerio Público nos dé una expresión de verdad que hasta ahora no lo han dicho. Están manejando casos políticamente tanto que el fiscal actuante, Mateo, es de la línea del PLD y por lo tanto nosotros queremos que se nos den respuesta y se nos den respuesta clara de que este caso no será un juicio político sino que se va a esclarecer y se va a conocer la verdad en este. En los grupos de chat se han estado transmitiendo comunicaciones miembros de la vanguardia estudiantil dominicana pidiéndoles a sus compañeros que no vengan a la universidad o que si hay protestas como esta se vayan de inmediato porque temen ser agredidos. ¿Qué usted ha dicho sobre eso? Bueno, eso es una falacia, mucha mentira. Nosotros nunca vamos a agredir a miembros de la vanguardia estudiantil dominicana por una cuestión de política. Ellos sí se han ensañado políticamente en contra de la alianza que ganó la Federación de Estudiantes Dominicanos pero nunca nosotros vamos a atentar físicamente en contra de ellos. Yo creo que eso es otra demostración del plan que tiene ese grupo de conquistar la fe con Antimaña. Nosotros nunca, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto vamos a agredir a cualquier estudiante. Por eso nosotros rechazamos esas situaciones que han mantenido la vanguardia estudiantil dominicana. Nosotros lo que no vamos a permitir es que ocupe otro grupo ajeno a la voluntad del estudiante que fue el que votaron por nosotros en las elecciones pasadas. En relación a las imputaciones que le hacen al dirigente estudiantil, a Jimmy, ¿qué usted dice sobre eso? Bueno, nosotros lo único que queremos es que se garantice el debido proceso y que se muestre, que sean los tribunales, que se muestre cuál es la realidad de la cosa. Si él es inocente o es culpable, pero que sean los tribunales, no que sea un juicio mediático y político como se acostumbra en nuestro país. No se puede ventilar un caso en los barrios, en los callejones, en las embajadas de la universidad. Se debe de ventilar en el Palacio de Justicia.